Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este informativo de Desde Abajo voy a volver una vez más sobre Ecuador porque la situación se ha complicado y porque hay una gran confusión sobre los candidatos, en particular con el movimiento indígena generada interesadamente. Voy a hacer una recapitulación histórica. Desde la independencia, Ecuador fue gobernada básicamente, no solamente, pero básicamente por la oligarquía, por la derecha, por los grandes terratenientes y por el sector agroexportador, hoy representado en un banquero llamado Guillermo Lazo. Esa es la derecha tradicional que ha creado las repúblicas y que se ha beneficiado de ellas. En segundo lugar, hay que aclarar que a partir de 1990, más o menos, empieza un amplio y profundo movimiento popular indígena que reclama tierras, que produce levantamientos y que modifica el escenario político del Ecuador. En 1990 se produce el primer gran levantamiento indígena de la mano de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tiene dos vertientes, una en la sierra, que es la ECUARUNARI, la organización de los quichuas serranos y la CONFENIAE, que es la de la Amazonía. Hay más, pero esas son las dos más fuertes. En 1990 se produce el levantamiento del Inti Raimi, llamado así porque coincide con la Fiesta del Sol, que es el 21 de junio. En esa fecha, durante un par de semanas, el movimiento indígena cierra mercados, corta carreteras, ocupa edificios públicos, ocupa simbólicamente la catedral, la iglesia de Santo Domingo en el centro de Quito, toma haciendas, juzga a algunos hacendados muy antipopulares, antiindígenas, violentos, y instala e instala en la agenda política la cuestión indígena. A partir de ahí, empieza un proceso en el cual se producen varios levantamientos más. Ecuador camina hacia definirse constitucionalmente como un Estado plurinacional. Se reconocen unas 15 nacionalidades, ya no sólo en la nación ecuatoriana, sino nacionalidades indígenas. En un periodo que va de 2000 al 2015, el movimiento indígena y popular derriba tres presidentes. El último, Lucio Gutiérrez, con un levantamiento básicamente urbano, pero también indígena, llamado el de los forajidos, porque el presidente Gutiérrez, que había llegado al gobierno en ancas de un movimiento indígena y popular, lo traiciona rápidamente. En el 2000, cuando se produce la dolarización, en ese momento, el movimiento indígena, sindical, obrero, juvenil, y ya de mujeres también, feminista, consigue instalar varios parlamentos provinciales, parlamentos populares, y un parlamento nacional que dura no mucho tiempo, porque luego se impone la dolarización, y el 22 de enero de 2000, toman el poder durante unas horas y también desembocan unos militares progresistas en ese movimiento. En la ola de este movimiento llega al gobierno, años después, Rafael Correa. Una de las primeras cosas que hace Rafael Correa es darle la espalda a ese movimiento que venía reclamando por la vida, por el agua, contra la minería y contra el modelo extractivo. Entonces ustedes ven que está la vieja derecha neoliberal, la vieja derecha oligárquica, hoy representada por Lazo, un movimiento indígena muy potente, y en ancas de ese movimiento aparece el progresismo de Rafael Correa. Rafael Correa convoca una constituyente, se elabora una nueva constitución en 2008, muy progresista, que declara a la naturaleza como sujeto de derecho. La naturaleza es un sujeto de derecho por primera vez en una constitución en el mundo, y la naturaleza tiene sus derechos que no se pueden violentar. Sin embargo, el correísmo profundiza el extractivismo con dos vertientes, básicamente, el extractivismo petrolero y el extractivismo minero, que es demoledor porque además de contaminar, genera relaciones sociales neocoloniales. El mandatario, que cuenta con el respaldo de un importante número de indígenas, se ganó también adversarios entre la comunidad de aborígenes con sus proyectos de explotación petrolera y minera. Los nativos piden también que se archiven leyes sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quitan poder en el manejo de estos recursos en sus territorios. Y Rafael Correa ataca furibundamente al movimiento indígena. Hubo alrededor de 200 dirigentes y militantes indígenas acusados de terrorismo, de sabotaje, por hacer lo que siempre hicieron los indígenas, cortar rutas, bloquear carreteras, etcétera, etcétera. Finalmente, en 2015, hay una feroz represión a una amplia movilización indígena y sindical. El gobierno, la década que estuvo en el gobierno, Rafael Correa consiguió desmantelar prácticamente el movimiento sindical y la izquierda crítica. Y no consiguió domesticar a la CONAI, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Rafael Correa fue muy grosero con la CONAI, insultó a los indígenas, pancitas llenas le llamaba a los dirigentes sindicales, ¿verdad? Desde una posición de arrogancia neoliberal, porque el extractivismo es neoliberalismo feroz e intransigente. Para decir que se empiece con la revolución agraria en el Ecuador, para decir que se apruebe la ley de aguas para terminar con la privatización y para decir que deje de enjuiciar a los líderes dirigentes indígenas que pensamos diferente. Lo que intentan es desestabilizar el gobierno porque saben que no nos van a ganar las elecciones del 2013. Si ellos son 3.000, 4.000, nosotros tenemos 40.000, 50.000. En 2019, en octubre, bajo el gobierno de Lenín Moreno, nombrado su sucesor por Rafael Correa, pero que hizo una política descaradamente neoliberal que llevó a enjuiciar a Correa y a otros dirigentes del movimiento de Correa, se produce un gran levantamiento indígena contra un paquete de medidas neoliberales muy fuertes, digitadas por el Fondo Monetario Internacional. 11 días de combates en la calle, de luchas, con muertos, con heridos, con un movimiento que mostró una potencia impresionante. Nunca había habido un levantamiento tan potente en el Ecuador. Con una última movilización de mujeres encabezada por Blanca Chancoso, histórica dirigente del movimiento indígena y de mujeres ahora también, multitudinaria movilización de mujeres, y con uno de los lemas centrales en la calle en esos días, en los combates callejeros en el centro de Quito, que eran ni Correa ni Moreno. No queremos ser utilizados por ninguno de los dos. Y el ni Correa ni Moreno se mantiene hasta hoy en la conciencia popular. Llegan las elecciones, Correa no se puede presentar porque está enjuiciado, además vive en Bélgica, en una casa que compró ahí, con su esposa extranjera. Y se presenta Lazo, representante de la derecha tradicional. Se presenta el digitado por Correa, Andrés Arauz. Y Yacu Pérez, elegido por Pachacútic, que es el brazo electoral del movimiento indígena de la CONAE. Esto es muy interesante, ya lo mencioné la vez pasada. Yacu Pérez gana en el grueso de la sierra, no en toda. No gana en Pichincha, donde está Quito. No gana en Carchi y en Inbabura, al norte, pero gana en el resto de la sierra. Y gana abrumadoramente, con el 50% en algunas provincias, en la Amazonía. Que son las zonas más castigadas por el extractivismo. En la costa no gana la oligarquía que siempre había ganado, sino que gana el progresismo de Correa. ¿Verdad? Porque ahí hay un trasvase. El sucesor de la oligarquía en la costa es el Correí. No así en la sierra, y en la Amazonía, las zonas más politizadas. Y entonces se produce eso que ustedes conocen, un empate, y una tremenda contaminación informativa por parte del progresismo y de las agencias progresistas en el mundo, diciendo que la única izquierda es Rafael Correa. Mentira. La izquierda en Ecuador, más allá de Yacu Pérez, es el movimiento indígena y popular, y feminista, que no es menor. Esa es la izquierda en el Ecuador. A mí me gusta decir, y el otro día lo hablaba con un ecuatoriano, Alberto Acosta, en una entrevista que hicimos, que decía, yo interpreto esta polarización conservadores-progresistas como lo que sucedió con las independencias. Los conservadores eran los españoles, los godos, los progresistas, los criollos, los que aspiran a ser la nueva clase dominante. Y en el medio están los indígenas, los Tupac Amaro, los Tupac Atari, la revolución haitiana, los que fueron masacrados, masacrados por las independencias. Y así estamos, y estamos necesitando clarificar que es el A, que es el B, que es el... O sea, el abecedario de la política actual. La pelea conservadores-progresistas por el control del Estado es una pelea por el poder. La pelea del movimiento indígena, del movimiento popular y del movimiento de mujeres, es una pelea por la emancipación, por la liberación de los pueblos. No nos engañemos, no nos dejemos engañar, reflexionemos, investiguemos, veamos dónde está la historia y veamos que hoy en día hay un intento de manipularnos ideológica y políticamente. Muchas gracias. La disputa sobre el modelo social y las formas del poder está abierta en Ecuador. La coyuntura electoral la hizo más evidente y los próximos años nos permitirán asistir a un muy factible giro en la correlación de fuerzas en este país. Un giro que también deseamos y requerimos para romper la prolongada dominación que las multinacionales y los imperios mantienen sobre nuestros países.